arriba a cierto no tiene pues y yo que no quiere pagar vos no fregues entonces en instagram el instagram que donde encuentras? Naydeling Mendoza Naydeling Naydeling o Naydeling 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 Mendoza cama hay que ver que estaba la Nayeli allá abajo esta bien aburrida porque yo quiero hablar con ella que horas, que horas, que horas, que horas la Nayeli si la Nayeli allá en la piscina y entonces ya llega Julio y no se que y luego Henry obviamente Julio y Jonathan Ajá Ama que bruto este hijo ya ha preguntado señor pero con mi con mis grandes vamos a continuar por ahí regle bien la mesa μια Mauricio Dina hasta que al fin se acordaron de los pobres y nos visitan de nuevo qué le ha parecido, hasta el momento cómo está quedando todo para Nayeli gracias gracias y me dicen a mí pero no era conmigo fíjense que estamos hablando de la afortunada que la nayel y que como le mandan a ser esta fia según ella está pagando día todo pero le damos a la sorpresa de que nada va a pagar porque todo eso es bendición de esta bendición así final para que tenga una idea la carne es un corte de new york del mero prime del exportado del 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 que del importado del que viene de allá desde el mero país bueno obviamente la comida verdad cuando 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 dice la maya le voy a invitar a un cumpleaños porque buena comida así que obviamente hay que venir porque ahora es diferente el menú pero riquísimo ya a ver le va a gustar maná que decente mona cuánto vale de collar 500 dólares se lo regalaron de casualidad al de su cumpleaños es verdad lo compraron ahí en dama no es que se llama carísimo por cierto yo tampoco pero si lo conozco porque lo he visto por ahí son carísimos bueno bienvenido vamos a ver a ustedes bichitos que les ha parecido la fiesta la decoración y todo lo que ven a sus alrededores bonito o no bonito rolando 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 en las fotos de la dicha que ella va a ir rolando pues sí ya le fuimos a dar propaganda al negocio en la propaganda negocio para que se suscriban sí se está rebocando la dicha sí claro claro tiene un bebé tiene un niño verdad pero niño verdad usted vale que le está pareciendo todo como como vea mire mire como todo esto solo esto es que la ruina permiso por favor porque no rino la decoración gracias mire qué bonito qué le parece me parece bonito la decoración y cómo se esforzaron para que se vea bonito a la gente le guste y ya sabe me encantó y que ya sabe por aquí en la fiesta para aquí no te dije que para mí era la fiesta para quién es vale no no puede no es que no sé que no puede leer no puede leer no es que ya tiene como 10 años tengo ocho años no te enseña pero si se leer en lengua de señas voy a hacer un reto no es que es esto ok espérate como cómo como como quiero ver la zeta la zeta del zorro pero es una palabra zorro r r o zorro jajajajajajajaja será que te conoce diablo jajaja al dog vamos a ver bueno buenas buenas que tal bienvenido como levado como le va gracias gracias que le ha parecido todo como está usted parece una fiesta de 15 de 19 años eso le decía que parece 15 años imagínese que a esa bicha la quieren va usted todo esto que usted ve aquí sus ojos pueden apreciar se lo mandan a regalar prácticamente todo según ella está pagando todo pero vamos a la sorpresa de que no va a pagar nada sino que lo mandan a pagar todo está chulada presentó un amigo a don tony bueno mucho gusto pero vive en estados unidos yo ya voy para ahí como es la vida no lo va a probar usted el injerto que no se equivoquen 8 porque le quedaría le quedaría el diferente look qué le parece todo aquí la decoración y todo el anayeli bonito y lo bueno que falta la comida que está riquísima riquísima bueno bienvenidos hola la victoria que le tiene cantada de verdad ah vaya vaya pregunté si hay micrófono porfa chistín porque no sé si trajeron si hay micrófono que almorzamos está bueno también pero el almuerzo de verdad es el almuerzo normal normal pero falta lo que nos va a invitar la nayeli ajá lo más bueno un corte de carne en new york imagínese ¿cuándo? 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 ni siquiera cuando uno mira el precio veinte veinticinco dólares no hombre dice uno mejor me compre unos cinco platos para mi familia solo la posta negra y tangalina lo único y del mercado bueno bienvenido bueno gracias bye pero si hay ¿qué dice ya? ah la tía así si hay ya está localizada ya está listo y todo solo para usar al papacito tuyo tal vez sí sí está bien que vale la pena vamos a ver aquí con la tía paquita tía paquita ¿qué tal? por poco poco no nos acompañaba pero gracias a Dios aquí está me viene algo de escondidas pero me viene ah cuando vean los videos van a decir ah verdad que fue pero ¿qué le ha parecido todo? no sé lo que me iba a perder si si el niño vino bien así estaba en la silla pero aquí con la plaga se reanima verdad ya la vamos a poner la música para que ya está bailando va a andar la tía paquita y va a ver así también se alegra bastante la tía paquita con la plaga a mí me gusta la alegría yo soy bien así alegre el ambiente ya le vamos a poner cuatro videos más en dos canales diferentes para que tenga más la alegría no más que no llame para llegar a la casa y vamos a hacer un tachón dice la línea que aquí era para terminar los bailes como las tres el otro día que la fuimos a visitar la encontramos un poco malita pero ahora pues aquí está gracias a Dios sí, hablé con mi hijo con Magno con Magno con Magno con este chalde me vayas mi mamá si siente ganas que ir vayas así fue como agarré ánimo y me alisté me vine ah buena está buena tía paquita y de verdad que no pierde la ley ajá siempre siempre porque yendo en la B está bastante enfermita verdad tía paquita bastante bastante tiene uno y mil males uno y mil males como dicen pero imagínese ahí está con la mente positiva y la fe en Dios que va a estar bien si no preguntan la zarga cómo andaba ahora la zarga una ajá chistín chistín si mire ha estado y capaz como dicen los hombres somos los mamacos de corra mire yo una semana me estuvo digamos mire yo he estado en el hospital allá en Estados Unidos y el día que llego el siguiente día me estoy haciendo mis oficios a mí me regañan ellos me dicen mamá no nada acuéstese pero como yo así soy si no estoy haciendo algo yo me voy a hacer más inútil bueno así que bienvenida tía paquita y esperemos que la disfrute que la pase bien vaya vaya otra invitada que le ha parecido mire todo lo que le tienen a esta bicha está afortunada imagina que le mandan todo esto le mandan a regalar usted todo todo prácticamente todo cuánto vas a poner boggle tu pisto nada 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 todo se lo mandan ella no sabe porque según ella ella está pagando todo no sabe que va a ir decoración porque supuestamente eso iba a ser así nomás no sabe que hay decoración este no sabe que la comida y todo que son más de mil dólares más de mil dólares en la acción la comida como mil 500 todo es regalado también imagínese usted qué suerte yo quisiera tener quisiera tener lo que tiene la naya para tener la suerte yo pero no tengo entonces DJ ¿qué onda DJ ¿qué tal? ¿cómo estamos aquí esperando? ya casi listo ya casi listo ¿qué le ha parecido todo? está bonito se merece la naya listo ¿por qué lo merece? pues sí la más viejita está la que es la mejor la veterana la veterana del canal por eso ni la gladia aguantó no, ni la gladia ni la naya sí, es cierto pero ya se le esperaba usted así de bonito o pensaban que iba a ser así como no, no estaba bonito me imaginé que iba a ser bonito es que ya la naya es como el costumbre que siempre lo celebra lo grande algo así cabal sí, es que cuando viene el cumpleaños ya sabemos que nos van a invitar a buena comida va a ser un poquito grande la cosa van a haber invitado y el baile después de los 15 siempre ha hecho fiesta no igual a los 15 pero sí parecida después de los 15 esta es la segunda quizás así de grande sí, porque para los 15 vine vine pero era más sequito ah, ok, ok ah, pues por eso que no te conocía con razón jajaja